RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar a esta hora, damos la bienvenida al ingeniero Glicerio Canchari, especialista en agrometeorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami. Ingeniero Canchari, muchas gracias por su atención, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Lizardo. Muy cordiales saludos a todos y a todos los productores también. Muchas gracias, ingeniero. Bien, hay preocupación precisamente en este sector, a muchos agricultores y productores, porque se está presentando una sequía y esto puede afectar precisamente la campaña agrícola. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor, ingeniero? Sí, bueno, de manera general la información, los datos que nosotros gestionamos en cuanto a lo que es el monitoreo de lluvias a nivel nacional, sí está mostrando una tendencia a lluvias hasta fines de octubre, lluvias inferiores a lo que normalmente debería llover en gran parte de la región andina, sobre todo en la zona central y sur. Y también, disculpe, quería puntualizar, en algunos sectores de la Sierra Norte Occidental también se han registrado lluvias deficitarias, sobre todo en la vertiente occidental, estamos hablando de algunas partes de la provincia de Chota, Santa Cruz, San Miguel y Contomasa, entre otros. Entonces, en esas regiones también se ha reportado, las estaciones reportan lluvias por debajo de lo normal, ¿no? Entonces, eso es lo que se está observando en cuanto a las sequías, ¿no? O deficiencia de lluvias durante esta campaña agrícola. Ahora, ingeniero, estos climas han ido modificándose, ¿no? Porque antes habían, pues, marcadas ya las estaciones en algunas zonas del país en donde se venía, se prevía lluvias ya normalmente y en otra época ya se venían las sequías. ¿Se ha ido esto a raíz de este fenómeno climático o ha ido variando? ¿Es consecuencia de qué, ingeniero? Mira, este, si bien, de acuerdo a nuestra información, años anteriores también hemos tenido esa variación, sobre todo en la Sierra Norte. No hay que, no hay que olvidar que en las campañas anteriores hemos reportado deficiencia de lluvias, sobre todo en la vertiente occidental de la Sierra Norte. Año pasado hemos tenido, inclusive estuvieron a punto de declarar emergencia, debido a la falta de reservas hídricas en los reservorios de la costa norte, que son alimentadas por las lluvias que ocurren en esa región, ¿no? Entonces, esta situación ha persistido todavía, para esta campaña también probablemente va a persistir. Mira, ese es un resultado de lo que es la situación de lo que es cambio climático, que se está reflejando en algunos sectores. Y también, este, por la situación, por la coyuntura actual de que las, de la, de las condiciones de la temperatura del mar al frente a la costa peruana todavía están más frías de lo habitual, ¿no? Entonces, este, más o menos son esos dos factores que está condicionando que las lluvias se presenten de manera irregular, ¿no? Bien, nosotros a esta hora llegamos a todo Cajamarca, y precisamente Cajamarca es una región en donde precisamente se está dando esta ausencia de lluvias, ¿no? Que está provocando la disminución del caudal en los ríos y quebradas. ¿Qué información nos tiene respecto, ingeniero? Mira, este, con respecto a esta información, lo que se tiene es que en la zona occidental, como mencionaba, hay una, hay una, varios sectores se está presentando deficiencia de lluvias. Sin embargo, la, la parte oriental, lo que, la región de Cajamarca, que tiene una vertiente oriental para la selva, para la selva norte, en esas regiones las condiciones de lluvia han estado presentándose hasta ahora dentro de su normalidad. En algunos sectores todavía superando su normalidad, ¿no? Entonces, es la, para la parte occidental que está un poquito más, un poquito, un poquito, este, mostrando situaciones un poco críticas, ¿no? Este, en, en cuanto a las lluvias. Ajá. Porque no es usual, pues, la ausencia de lluvias en el mes de octubre, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Por eso estaban preocupados un poco los productores y agricultores. A ver, este, mira, eh, eh, lo que pasa es que en la sierra las lluvias son estacionales. En zona de Cajamarca las lluvias van como, van, se van incrementando a partir del mes de agosto, de manera gradual, y está alcanzando sus valores más, más altos entre, a partir de diciembre, enero, febrero, hasta marzo, más o menos. De ahí vuelve a bajar, ¿no? Este, lo que ha pasado durante esta campaña es que en agosto, si bien presentó en la, en los primeros diez días se presentó lluvias de normales superiores en, casi en gran parte de la región Cajamarca. Sin embargo, las, las, las del, del, del once de agosto hasta el veinte, hasta el treinta, se han presentado lluvias diversitarias. De nuevo, en septiembre, este, en la, del, del once de septiembre hasta el veinte, volvió a retomar sus condiciones normales, pero después volvió a bajar de nuevo. Y, este, durante el medio de octubre, la primera década ha estado dentro de su normalidad ligeramente inferior, sobre todo en la parte occidental. Y la segunda década también, este, ha estado dentro de su normalidad de manera general, pero en, de manera localizada en la parte occidental, han estado, este, inferiores a su normal, ¿no? Es la, la situación que se ha presentado. ¿Se puede normalizar ello en los, en las próximas semanas? Mira, este, los pronósticos, este, se acaba de salir, la semana pasada acaba de salir el pronóstico climático, este, en gran parte de la, en gran parte de la región, región andina, se prevé lluvias de, de normales a inferiores. Y eso se refleja también en la parte occidental de la Sierra Norte, y de la Sierra Central, y también en gran parte de la región del altiplano. Entonces, lo que, de acuerdo a este escenario, lo que se esperaría en la parte agrícola es que, este, probablemente las, tengamos falta de humedad para las actividades de siembra para el inicio de la campaña agrícola, y también probablemente tengamos problemas de, este, de, de generación de pastizales para, para la parte pecuaria, y en gran parte de las, de las zonas que podría, que se menciona, ¿no? Pero es una probabilidad que, este, que se puede presentar, o también es, es probable que también algunos sectores que las lluvias se normalicen, ¿no? Pero esa situación lo vamos a, lo vamos a ir, este, lo vamos a ir monitoreando de acuerdo a las, a los pronósticos de corto plazo que son, este, a nivel decadal. Son las, son las herramientas que nos va a ir dando, este, cómo va evolucionando. Hay que recordar que esta, este pronóstico es, este, a tres meses, que tiene una, este, un porcentaje de probabilidad, ¿no? Entonces, lo que se está mostrando son, este, mayores probabilidades que se presenten en esa, esa situación, ¿no? Lluvias de normales a inferiores. Bien, ingeniero, el Perú, como el resto del mundo, pues, sufre estas consecuencias de estos cambios climáticos, ¿no? Puede ser fuertes lluvias, incluso con granizadas inesperadas, son cada vez más comunes, así como las escrías prolongadas, como lo que usted está comentando. Hay que prevenir, entonces, hay que estar preparado para estos cambios climáticos, ingeniero. Exactamente, este, la, en estos casos, lo que se, lo que se, lo que se recomienda para nuestros productores, a nuestros, este, productores y los, de los, de los, de los, de los agricultores o las personas que se dedican a la parte pecuaria, es que, este, este, hay dos, dos cosas, ¿no? Tenemos el pronóstico a largo plazo, porque les podría ayudar a planificar bien, ¿no? Este, en cuanto a las medidas, ¿no? Este, para aminorar los impactos en la parte pecuaria, ¿no? Proveer, de repente, el pacadeno, este, coordinar con las instituciones del sector, tipo Senasa, Inía, para proveer, este, el tema de los kits veterinarios, para reforzar un poco que los animales aguanten, de igual manera, en la parte agrícola también, este, coordinar con las instituciones del sector o las, o las instituciones o las ONGs que trabajan en lo que es, este, para ayudar a la, a la, la parte sectorial, en cuanto a la provisión de fertilizantes o abonos foliares para que los cultivos o las, las plantaciones que están en pleno desarrollo tengan capacidad de, este, aguantar un poquito la, la deficiencia de lluvias y también hay que recordar que cuando hay deficiencia de lluvias de manera paralela también se presentan, este, durante la noche un descenso significativo de temperatura, lo cual daña también de manera significativa a los cultivos, ¿no? Entonces, para esa situación hay que tener, este, tener en cuenta los pronósticos que, las, con las probabilidades, con las probabilidades que va generando el Sename para el sector agropecuario. Por otro lado, también el tema de las, este, pronósticos a corto plazo, a diez días, este, que, que le podrían ayudar, sobre todo para la, para la ejecución de sus actividades agrícolas diarias, ¿no? En qué momento, este, hay que, hay que proveer el, este, la, 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 este, disponibilidad de riego, ¿no? De repente, este, durante estos días se presenta una, este, una deficiencia de lluvias, cielo despejado, probablemente en esos casos hay que proveer, de manera coordinada con la, en la zona donde se encuentre, este, humedecer el terreno para que no, las, las bajas temperaturas o las ferias no tengan impactos significativos sobre los cultivos que están, ahorita en gran parte de la región andena, está en pleno inicio de crecimiento, ¿no? De la misma manera, también la parte picuaria, este, hay que proveer, si se persiste esas condiciones secas y bajas temperaturas, hay que ver el tema del cobertizos, hay que ver el tema del equipo veterinario, para ver, este, las enfermedades asociadas a las bajas temperaturas, ¿no? Entonces, esa es la situación que se está presentando y tenemos esas dos herramientas para poder ayudar a los, al sector agropecuario. Ahora, ingeniero Canchari, también esta ausencia de lluvias, pues, trae problemas en consecuencia a los caudales, ¿no?, del agua, por ejemplo, en Cajamarca se ha presentado en el río grande que ha bajado de manera considerable, afectando, pues, el ingreso, incluso nos comunica acá de agua a la planta de tratamiento, el milagro de lo que normalmente se captaba a 200 litros por segundo, ha bajado, dice, a 90, y se desconoce aún los motivos, pero esto también dificulta y trae problemas al usuario para el consumo de agua. Sí, mira, hay, en esa situación tenemos, hay que, hay que tener en cuenta dos cosas. Este, estamos en medio de octubre, noviembre, que es el mes típico de, este, donde las lluvias son, este, escasas por su estacionalidad, y como consecuencia a las, las reservas hídricas, tanto en los poquiales, en los manantiales, comienza a disminuir su, este, su, su volumen. Es lo normal, que eso se presenta año a año. Pero, este, en algunos sectores como en la, como Sierra Sur y la Sierra, este, partiente occidental de la Sierra Norte, lo que se está presentando ahorita es que, a medida que las lluvias se retrasen, a medida que las lluvias se retrasen, este, ese, ese, ese descenso de volumen de poquiales también van a ser más, este, más significativos, ¿no? Eso es lo que se está presentando ahorita. Bien, ingeniero, muchas gracias por su contacto y por esta información. Hemos estado atentos porque hay preocupación, pues, por esta situación del clima. Muy amable, ingeniero, por su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias y muy correales saludos. Este, nosotros estamos, este, generando todas las herramientas que nos podría ayudar a, este, no podríamos ayudar a, a los, a los, a los productores a mejorar y gestionar sus, este, sus cultivos y sus animales, ¿no? En cuanto a esa situación climática. Y acá tenemos acá usted como un medio RCR para difundir todo este tipo de información. Muchas gracias, ingeniero Uliserio Canchari, especialista en agrometeorología del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, CENAMI. Un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Vamos a una pausa aquí en Enlace Regional y retornamos con lo último de nuestro noticiario. Tenemos más información.